Hola, hola. Bueno, nosotros aquí ya venimos. Aquí ya vamos a... Hola, hola. Buenos días. Aquí ya vamos en el metro. Vamos acá. Se lo tiene como la poteche. Acá ya vamos con todos. Vamos a un cuarto, creo que vamos a la ciudad de Estaco. En la libertad. Aquí ya lo dije. Andamos con un poquito romquita de limón. Ya saben, yo como así le dan a como romca, romca, romca. Miren, el sol está bien fuerte aquí, adentro del metro. Hola, una muchacha soltera. Y no buscando novio. Felizmente soltera. Felizmente soltera. Felizmente soltera. Felizmente soltera. Así que vamos llegando aquí lo que es el ferry. Me vienen todos los... Y ya vimos todos, ya vamos llegando aquí donde es lo del ferry. No puedo ver con el sol. Con la luz. Y bueno, pues... Aquí va el destino, aquí va el destino. Y ya está aquí no va a querer vender este cosa. Sí? Vamos. Ya presenté a todos. Vimos aquí. Me anda llevando este ojo. Ya. Este ojo. Gracias. 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 Tienes que tienen aquí No, es que se mire espumocito Ya, están contentos Ya, están contentos Ya, están contentos Baby, no me llames ¿Por qué estoy ocupada? Ay, qué panchera soy yo Tan vieja y tan payasa ¿Cuánto te pide? No I don't know Es lo que le dije que no sabíamos I mean, I want a VIP I mean, I want to make that one for like 30 bucks Obviously there's people there There's people in the middle I don't know if you can see that I don't know what's coming out I don't know if you can see that 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 Hello, hello Well, we've already come from the trip This is really the way we go y entonces ya venimos aquí del paseo ya vamos a ir ahorita ya para tampoco entonces ya venimos acá ya vamos para este ya para nueva york verdad estamos aquí en la isla y pues al ratito vamos a ir a cenar y por ahí los voy a grabar hay lugares que no puedo grabar mucho por la música luego hay música ya saben me andan bajando el vídeo y luego ando ahí con cosas excuse me my love me tapa la luz entonces mire mi highlight este entonces pues al ratito vamos a ir a cenar por ahí miren todo el juego o vamos a ir al foco de chao a llenar como se llama tan fuerte tan fuerte a time estamos cuáles desde las vegas este es time square confundida down square es el de las vegas el de aquí es time square bueno y pues bueno y al ratito les voy a enseñar miren qué bella vista y pues bueno la monica y hasta el ratito la mira miren que precioso precioso se ve esto parece como por una foto de una postal que fuera están vendiendo fruta bajándonos aquí del del ferry este y vamos a comprar fruta hola buenas tardes a mí me dan mango por favor cuando me toque me preparo con todo para mí ese yo quiero este si no no limón no más sal no no más está aquí no no más está aquí sonríe ahí con tu love hola vídeo si saluda a ver presenta tu novia y yo lo sé ya que ni ella sólo se la cree si la espero actualmente , no quiero esperar no me iba a другой time de prose me preguntar según de verdad porque este nante or An ser no ¡Suscríbete! 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 ¿Cómo había misa? Apenas acabó. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren qué bella está esta iglesia. Está súper súper bonita. Esta es la San Patricio. Miren la iglesia de San Patricio. Está bella, bella, bella. Aquí dice 2 dólares. Ya le eché 2 dólares. Y ahora se hace un palito. ¡Oh! ¡Venla! ¡ especialmente en tus tabbó! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. ¿Qué quieres decir? ¿Qué tal, Dani? Chiquitirrin ha aguantado, mira, no da lata. Él camina y camina. Saluda, Aiton. ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, Dani? Y este. Y bueno, pues aquí vamos. Caminando, miren qué bello. Mira, ahí era, cómo se ve, qué edificio. Ah, sí, mira ese. Y a ver qué les enseño. Ya andamos en Nueva York. Disfrutando con la familia, los primos. Y todo se mira bien bello, ¿verdad? Nice. Ay, no, toma una foto aquí. Aquí vamos, aquí vamos. A la cena, pero mi marido ya no le puchó a la puerta. Está bien pesada. Mira, ni me ayudas a jalar la puerta. Me gusta, ocupan las dos malas, pero no vas a traer una. Pues traigo una, está bien pesado. Mira, ahí está. Miren, ellos no pueden con su amor, textean uno al otro. Ay, qué tiernos. Vamos a jalar la ensalada, véganse. No, tiene camarones, todo eso. ¿La churrasco experiencia, everybody? Sí. ¿Y ustedes quieren probar los huevos? ¡Suscríbete al canal! si la vamos a poner pero yo a la chiquito ok, provecho happy birthday to you happy birthday dear chiqui baby happy birthday to you yo de las vegas yo de las vegas me de las vegas al que sale oh i i jajaja 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 jajajaja 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 hey 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 Gucci, baby, Gucci.